¿Siente las acechanzas de los competidores que buscan ganarte? ¿Las miradas que están muy al pendiente, pero con envidia? ¿Tienes a un mal vecino que se está metiendo contigo? ¿Estás involucrado en los chismes, en los dimes, en los diretes? ¿Has detectado a esa persona que te está perjudicando con un daño de brujería? Protégete con este amuleto, el ojo turco, para que sea el escudo y no lleguen las malas intenciones, las maldiciones y los daños de la brujería. Decreta que va a ser el resguardo. Para que puras cosas buenas sigan fluyendo y ninguna mala intención logre perjudicarte. Que se rompa y que se destruya ese mal de ojo que te quiere perjudicar, que busca que tengas esa desgracia. Esotérico Yamarash, aquí en TV Notas.